Yo conocí a una mujer muy bella Esa mujer que cada hombre sueña Era una noche de primavera Cuando la vi por vez primera Me exbobijaba con su mirada Sus labios rojos de miel brotaban Como una orquídea muy rara y bella Su lindo cuerpo me coqueteaba En el balón me fui de cabeza Cuando Cupido lanzó su flecha Mi corazón no tenía defensa Me enamoré como nunca han de ver jamás Esa mujer, caray, es para mí no más Ni si dicen por ahí Que me arrastran de un ala y que va Yo conocí a una mujer muy bella Esa mujer que cada hombre sueña Era una noche de primavera Cuando la vi por vez primera Me cobijaba con su mirada Sus labios rojos de miel brotaban Como una orquídea muy rara y bella Su lindo cuerpo me coqueteaba En el balón me fui de cabeza Cuando Cupido lanzó su flecha Yo conocí a una orquídea muy rara y bella Mi corazón no tenía defensa Me enamoré como nunca han de ver jamás Esa mujer, caray, es para mí no más Ni si dicen por ahí Que me arrastran de un ala y que va Que me jalan de un ala y que va Que me traen de un ala y que mal da